queridos hard rockers es un placer saludarlos brevemente hoy estamos transmitiendo este domingo 13 de septiembre del 2020 y bueno estamos aquí en la plaza de san jacinto aquí en san ángel en el corazón de san ángel lo que conocemos como bazar del sábado bueno este es un pequeño muy pequeño pan y nada más para que los buenos disfrutemos estamos viendo este lugarcito el sax y bueno pues vemos que méxico nuestro hermoso país está preparándonos nos estamos preparando para él el 15 de septiembre los días festivos de la independencia de méxico y bueno aquí estamos nada más y bueno para mí es un placer saludarlos realmente bueno seguimos en el confinamiento aunque bueno sabemos que esta pandemia pues la verdad es que no tiene no tiene un fin pero bueno estamos atentos a lo que nos diga nuestro gobierno federal y bueno yo mao siempre es un placer saludarlos en verdad siempre siempre nos mostrándole los mejores lugares los mejores eventos aunque sabemos que en el mundo del bueno del espectáculo pues seguimos parados sin embargo bueno por aquí podemos ver un pequeño grupito de son cubano que nos deleita y pues bueno esta es una pequeña muy breve transmisión estoy esperando que empiecen a tocar si es que van a seguir o igual ellas fueron a receso yo creo que ya están en receso hermanos hermanas me da mucho gusto saludarlos en verdad y pues bueno no ahí vienen de nuevo entonces ahí están un poquito de son cubano muy a gusto bueno finalmente pues yo estoy aquí les mando saludos seguimos on the road y pues no dejen de compartir estos vídeos y pues un saludo a toda la mexican pipe all around the world mal mao desde la hermosa ciudad de méxico chao 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 chao